Música 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 ¿Dónde te deja a mí? Yo quisiera que tú comprendieras La mente es por ya del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Le diré de Dios por mi amor Yo quisiera que tú comprendieras La mente es por ya del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vivas solo por este amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Y a la vida te lleva la vida Porque sin saberlo estás viviendo Y así yo no te puedo decir Yo quisiera que tú comprendieras La mente es por ya del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vivas solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Para que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Alzaré mis ojos a los montes Pero no tendrá mi socorro Mi socorro Que no dejo mal Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes Pero no tendrá mi socorro Mi socorro Mielo de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Señor Señor ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame Jesús! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame a cantar en los espinos! ¡Ayúdame Dios! ¡Ayúdame a cantar! ¡Ayúdame Jesús! Se mueve la mano de Dios, con su palabra de vida, se mueve la mano de Dios, con su palabra de vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con su gran poder, con su gran poder, con su gran poder. Se mueve la mano de Dios, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador. Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios. Algo está desviento, algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Algo está desviento, algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Este es el poder, el éxito santo, este es el poder, el éxito santo. Algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Algo está desviento, algo está desviento desde arriba de los cielos. Algo está desviento desde arriba de los cielos.